¿Qué es la relación con Hashem? ¿Qué es la relación con Hashem? ¿Qué es la relación con Hashem? Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿Cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Yeshua y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondiendo, respondió Yeshua y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Y él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Yeshua le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, en eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Yeshua le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene. El que es llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todo. Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablaba con una mujer. Pero ninguno le preguntó qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. No será este el Mesías. Y salieron de la ciudad e iban a él. Podemos parar ahí. Quiero parar en el versículo 23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el padre busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. El padre busca adoradores. El padre busca un tipo de adoradores. Que son llamados verdaderos adoradores. Que adoran en espíritu y en verdad. Ese tipo de adoradores son los que el padre está buscando. El creador, Akadosh Baruj Hu, está buscando entre los seres humanos, principalmente los judíos, pero también los gentiles, donde pueda haber algún adorador. Él está buscando adoradores. ¿Qué son adoradores? ¿Quién quiere ser adorador? Vamos a ir desarrollando este tema. Hay una gran diferencia cuando venimos ante la presencia divina entre ser mendigo y adorador. En buscar tus propios intereses o buscar los intereses de tu padre celestial. El maestro nos enseñó a orar. Hágase tu voluntad como en el cielo aquí en la tierra. Y él oró cuando estaba en la situación más difícil de su vida, pidiendo que si era posible que le pasara la copa de tener que ir a morir por la humanidad, cargando su pecado en su cuerpo y ser expuesto ante la ira de Dios, ser sumergido a toda la pena y el castigo por los pecados de la raza humana, desde Adán a Rizón hasta el último ser humano. Bueno, él estaba pidiendo, padre, si es posible que me pase esta copa, es decir, la copa de la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad, que pueda pasar la copa, que yo no tenga que beber eso. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué estás buscando? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Para ser feliz? ¿Para encontrar la solución a tus problemas? ¿Cuál es el motivo de buscar a Dios? La mayoría de las personas buscan a Dios por sus propios intereses. Buscan a Dios porque quieren que Dios resuelva sus problemas. Y la mayoría de los que están aquí conectados, están buscando a Dios porque quieren sacar algo de Dios. ¿Quieren algo de Dios? ¿Quieren recibir de Dios? ¿Quieren bendición? ¿Quieren instrucción? ¿Quieren sentir felicidad? ¿Quieren que Dios les ayude en sus problemas? Si esa es la razón por la que buscas a Dios, estás en el nivel número uno. Vamos a decir, eso es el nivel infantil. El nivel de los primeros, de los principiantes, de los iniciadores que buscan a Dios por sus propios intereses. La mayoría empieza a buscar a Dios de esa forma. Yo quiero que Dios resuelva mis problemas. Y una persona que busca a Dios con esos intereses, para poder agradar a Dios, necesita cambiar su forma de pensar. Por supuesto, el Eterno es misericordioso. Él tiene un corazón grandísimo. Él ve los problemas de la gente. Y los que claman a Él con su angustia, Él los está ayudando porque tiene mucha misericordia. Y Él está ayudando a los necesitados. Tiene un corazón grandísimo para los necesitados, los huérfanos, las viudas, los que están en problemas, los pobres, los que están enfermos. Él tiene un corazón para ayudar a los necesitados. Eso está, se está, se está viendo. Pero, Él no está contento con ese nivel de ayudar a las personas. Él tiene un propósito mucho más alto contigo. Él tiene un propósito con tu vida, desde antes de nacer tú. Y Él está buscando a ver dónde puedo llegar a alguna persona que pueda ser un adorador. El adorador es el que ha llegado al nivel más alto de crecimiento espiritual. Los verdaderos adoradores son los que cambian el mundo. hay una gran diferencia entre buscar mis propios intereses y buscar los intereses de Dios. En el judaísmo se habla de dos yugos, el yugo del reino y el yugo de los mandamientos. El yugo del reino es el yugo que la persona pone sobre su cuello y se somete al reino de Dios. El reino de Dios implica que ya no soy yo el que mando sobre mi vida. Ya no soy yo el que gobierna mi vida. Estoy dispuesto a someterme al gobierno de Dios. Este es el reino de Dios, el yugo del reino. Cuando estoy dispuesto a decir, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra, en mi vida, en mi vida personal, no tiene que cumplirse las cosas que yo deseo, sino las cosas que tú deseas. Estoy dispuesto a cambiar la forma de pensar. En lugar de buscar mi felicidad, quiero buscar tu felicidad. Entre comillas, porque en un sentido Dios no puede cambiar, no puede ser más o menos feliz en su nivel de ser el creador. Pero en el nivel bajo donde estamos nosotros, él puede estar contento o menos contento. Entonces, si yo cambio la forma de pensar, en lugar de buscar mis propios intereses, estoy empezando a buscar los intereses divinos. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? El segundo yugo es el yugo de los mandamientos. Es decir, yo me someto a cumplir con las órdenes divinas. Pero primero tengo que estar dispuesto a recibir el yugo del reino. El yugo del reino. El yugo del reino es decir, ya no mando yo, ahora mandas tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Estoy dispuesto a ceder mis intereses. Ya no tengo interés personal. Mi único interés es hacer la voluntad de Dios. Lo cual dice aquí más adelante el maestro, que no lo leímos en el capítulo que nos ocupa. Versículo 31. Bueno, Rabí come, pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Aquí vemos este principio. Los discípulos entonces se decían entre sí, le habrá traído a alguien de comer. Porque él se quedó ahí, cansado del camino. Y ellos fueron a la ciudad a comprar pan. Y mientras que él estaba ahí, sentado junto al pozo, vino la mujer. Entonces, Yeshua, cuando vienen los discípulos con pan, con alimentos, él dice que ya yo tengo otra comida. Yo no voy a comer ahora. Y él estaba hambriento. Tenía necesidad física, tenía necesidad personal. Pero ahora les está diciendo algo que mi comida, versículo 34, es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Aquí tenemos un adorador. Yeshua es el adorador número uno. Él somete sus propios intereses a los intereses divinos. Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Qué diferencia de actitud? ¿Qué diferencia de interés? ¿Cuál es el interés que tú tienes en la vida? ¿Que Dios cumpla tus propósitos? ¿O tú quieres cumplir los propósitos de Él? Muy diferente. Para ser adorador, para ser la respuesta a la búsqueda divina, uno tiene que cambiar totalmente su manera de acercarse a Dios. Ya no puedes venir como mendigo a ver si Dios suple mis necesidades. Esa es la forma de niños. Por supuesto, no es mala, pero es el primer nivel, es el nivel más básico. Y para ser canales de bendición, como Abraham, dice, te voy a hacer bendición. Tú serás bendición. Primero dice, deja tu tierra, tu familia y vete a donde yo te diré. Entonces, yo te bendeciré, te multiplicaré y serás bendición. ¿Qué es más grande? ¿Ser bendecido o ser bendición? ¿Recibir o dar? ¿Qué es mejor? ¿Qué es más dichoso? ¿Ser un receptor o un transmisor? Por supuesto, no puedes dar algo que no tienes. Pero, ¿cuál es el propósito de tu corazón para recibir de Dios? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por tus propios intereses o por los intereses de Dios? Yo estoy buscando gente que esté dispuesto a cambiar su forma de pensar en este punto. Que no buscan la felicidad. Escucha lo que estoy diciendo ahora. Si tú buscas a Dios para ser feliz, no has entendido nada. Dios no es un medio para hacer nuestra vida feliz. Dios no existe para que yo sea feliz. Él me ha creado con un propósito divino. Él tiene un propósito para mi vida. Y ese propósito no es que yo cumpla sus propósitos divinos. Imagínate, Yeshua está delante del madero. Tiene la misión de su vida, de llevar la carga del pecado de la humanidad, de sufrir y ser expuesto a la ira de Dios por amor al mundo. Y él dice, yo quiero ser feliz. Dios, si no me haces feliz, si no quitas el sufrimiento, Dios, ya, yo no quiero servirte. Yeshua es nuestro ejemplo de un servidor perfecto, un siervo de Dios perfecto, un adorador perfecto. Lo que él hizo fue, está dispuesto a sufrir. Y si tú no estás dispuesto a sufrir, no has entendido el llamado por el cual Dios te llamó al mundo. El sufrimiento es un medio que Dios utiliza para llevar a cabo sus propósitos. Si no quieres sufrir, no busques a Dios. No busques a Dios para que te quite los sufrimientos. Busca a Dios para que te dé fuerza para atravesar los sufrimientos y utilizar los sufrimientos para llevar a cabo algo grande. Los sufrimientos producen algo bueno si uno los enfrenta correctamente. No huyas de los sufrimientos. Aprende a utilizar los sufrimientos para algo bueno. O vamos a decirlo de otra forma. Permite que Hashem utilice los sufrimientos para cumplir sus propósitos. ¿Cuántas mujeres aquí han tenido hijos? ¿Cuántas quieren tener hijos? ¿Una mujer quiere tener hijos sin sufrimientos? Muchas. Cuando llegan al momento de dar a luz, muchas optan por anestesia, por otras cosas para que no tengan sufrimiento. ¿Por qué? Hashem creó el sufrimiento. Y a través del sufrimiento nace el Hijo. El sufrimiento es una herramienta divina para producir algo hermoso. Si tú huyes del sufrimiento, no has entendido el camino por el cual Dios quiere llevarte. Hay que atravesar los sufrimientos. Hay que pedir que Hashem nos dé fuerza para entender y a sacar provecho de cada momento de sufrimiento. Y también a entender que el sufrimiento es algo bueno. Que el sufrimiento produce algo bueno. Y podemos incluso gozarnos de nuestros sufrimientos porque sabemos el producto de ese sufrimiento es fantástico. Entonces empezamos a entender el camino del Maestro. Si tú huyes del sufrimiento, no puedes servir a Dios. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Con otras palabras, no voy a comer ahora. Mi estómago va a sufrir porque tengo otro alimento, otro interés, algo superior, algo más poderoso, algo más elevado. Y no voy a comer en este momento porque ahora mismo hay una tarea espiritual. El Padre busca adoradores. ¿Tú quieres ser uno de ellos? ¿Quieres ser tú uno de ellos? Para llegar a ser adorador, hay que sacrificar los intereses personales. Tengo que decirle a Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo me someto a tu yugo. Pongo el yugo del reino. Ya no mando yo. En tu corazón hay un trono. Alguien manda en tu corazón. ¿Quién está sentado en ese trono? ¿Tú o Hashem? ¿Quién manda sobre tu vida? ¿Quién toma las decisiones sobre tu vida? ¿Tú o el Eterno? Tienes que bajar del trono de tu corazón para poder servir a Dios. Para poder ser adorador. Tienes que decir no. A tus propios intereses. Yeshua dice, el que me sigue y no se niegue a sí mismo. No puede ser mi discípulo. Hay muchos que quieren caminar con el Maestro y recibir los beneficios, las sanidades, los milagros, los dones del Espíritu, las bendiciones divinas. Y no quieren negarse a sí mismos. Y no llegan a más que ser mendigos. Y van a fallar el propósito de sus vidas. Espero que me escuches bien. Van a fallar el propósito divino de sus vidas porque están buscando sus propios intereses. Buscando su propia felicidad. La felicidad no es una meta. La felicidad es un subproducto. La felicidad es un subproducto. Si yo cumplo con la voluntad de Dios, voy a ser feliz. Pero la felicidad no es algo que yo tengo que buscar. Yo tengo que buscar la voluntad de Dios. Yo tengo que buscar su reino y su justicia. Y todas las demás cosas me serán dadas por añadidura. Pero si busco las otras cosas que yo considero, que el mundo considera que me da felicidad, voy a fallar. Porque no pongo a Hashem como el Dios de mi corazón. Como está escrito, Yo soy el eterno vuestro Dios. Es decir, yo soy el eterno que manda sobre vosotros. Yo soy el eterno que tengo el derecho de decidir lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Y me tienes que consultar a mí antes de tomar decisiones. Yo soy el Dios de tu vida. Aní Adonai Elohijem. Esa frase se repite muchas, muchas veces en las Escrituras. Y por eso Hashem escogió a Israel. Porque ellos decían, Adonai Elohim, Adonai Elohim. Y esa fue la lucha de siempre en Israel. ¿Quién va a ser mi Dios? ¿Quién va a ser nuestro Dios? ¿Quién va a gobernar sobre nosotros? ¿A quién nos vamos a someter? Entonces, ¿estás dispuesto a ceder? ¿Quieres ser adorador? ¿Quieres cumplir el propósito divino? ¿Quieres cumplir con la misión que Hashem te dio antes de nacer? ¿Cumplir con el propósito de tu vida? Si tú quieres cumplir con la voluntad de Dios, tienes que negarte a ti mismo. La adoración es la manera de decir que hay un solo Dios. Hay uno solo que gobierna. ¿Por qué cantamos alabanzas? ¿Para sentirnos felices? ¿Cuál es el propósito de tocar instrumentos delante de Dios? De cantar. El canto nos puede alegrar. Pero el propósito más importante del canto es que Hashem sea elevado. que su nombre sea glorificado. Que le reconozcamos como el que es, el creador, el gobernador de este mundo, el gobernador de mi vida, el que gobierna en mi vida. Satanás le dijo a Yeshua, mira, toda la gloria de los reinos del mundo, toda la riqueza, yo te lo voy a dar a ti. Si tú te postras ante mí, te daré todo lo que quieras. Para Satanás, la adoración de Yeshua era tan valiosa que estaba dispuesto a darle todo el poder del mundo y la riqueza del mundo con una sola adoración. Si tú te postras ante mí, te voy a dar todo esto. Él conocía el valor de la adoración sabiendo que al que tú te sometes Él tiene autoridad sobre ti. Si Yeshua se hubiera doblado ante Satanás en ese momento, Satanás podría gobernar sobre Yeshua, gobernar el mundo a través de Yeshua, porque Hashem había designado a Yeshua para ser el gobernante del mundo y ahora a Satanás le ofrece el camino fácil, sin sufrimiento, sin obediencia a Dios. Sin obediencia. Solamente tiene que someterse a Satan. Adorarle, darle su reconocimiento como su jefe. y Satanás le va a dar todo lo que quiera. Riquezas, gloria, honra, placeres, felicidad. Entonces, si la adoración es tan preciosa para Satanás, nos está enseñando algo, ¿por qué el Padre está buscando adoradores? Toma en cuenta que no dice que está buscando adoración. El Padre no busca adoración, está buscando adoradores. No es lo mismo buscar adoración que buscar adoradores. Está escrito que Hashem miró a Abel y a su ofrenda. Cuando Abel le ofreció lo más gordo, lo más precioso de su ganado, Hashem le miró a él y a su ofrenda. Es decir, él estaba interesado en Abel, no en el sacrificio que le estaba dando. El sacrificio de Abel representaba su corazón. Y como él dio lo mejor, está diciendo yo, tú mereces lo mejor de mi vida, yo te doy lo más grueso, lo mejor, te amo. Entonces, hay una respuesta celestial hacia él como persona y en segundo lugar a su sacrificio. Hashem no está buscando tu adoración, no está buscando tu canto, él está buscando tu corazón. Él te está buscando a ti, él te está buscando cuál es tu actitud cuando te acercas a él, te acercas con motivos egoístas o te acercas con motivos de sumisión a su reino, de buscar los intereses de Hashem y un adorador verdadero es uno que dice no a sus propios intereses y sí a los intereses divinos. Y si Hashem quiere que le adoremos, nosotros le adoramos no para sentirnos bien. Yo no canto alabanzas para que pasemos un buen rato. Eso es muy egoísta y eso no es un sacrificio de alabanza como está escrito sacrificemos sacrificio de alabanza que alaban su nombre. Al que sacrifica sacrificios de alabanza yo le honraré dice Hashem. Es decir, la alabanza tiene que ser un sacrificio. Cuando es un sacrificio es decir que estás dando algo sin esperar nada a cambio. Estás sacrificando para elevar a Hashem para darle su debido honra a su nombre y por mucha alabanza que le podamos dar no vamos a poder darle lo que merece. Pero por lo menos podemos dar lo que podamos. le damos nuestra alabanza le damos nuestra exaltación el reconocimiento de quien es por mí por él no por nosotros. Y si si no siento nada cuando alabo a Hashem no hay problema yo no le alabo para que él me bendiga. Entonces todavía sigo siendo egoísta. Todavía mi corazón no ha sido cambiado. Todavía no soy adorador porque mi foco mi motivo de la búsqueda a Dios es satisfacer mis propios intereses. Yo soy el centro si yo canto para sentirme bien. Además hay un espíritu de negocio que se inició también con la caída de Satanás. El espíritu de negocio dice yo te doy para que tú me des. Hago negocio con Dios yo te doy para que tú me des. Entonces mi actitud es que yo doy para recibir es decir todavía soy yo el centro de mis acciones en mi servicio divino. entonces cuando empiezo a dejar de buscar mis propios intereses a soltar todas estas cosas que a mí me interesan y enfocarme solamente en él ser absorbido por su amor fijarme en él exaltarle a él fijar mi rostro en el invisible o sea fijar mi vista en el invisible ver la luz y cuando le doy alabanza le doy sacrificio le grito le danzo lo hago por él y él lo siente él sabe lo que hay en mi corazón si la congregación está haciendo mucha bulla danza y tal y lo hacen para pasar un buen rato él no no se agrada mucho porque están haciendo culto para sí mismos pero cuando él ve que hay corazones que realmente le quieren adorar a él que le quieren exaltar a él que le quieren dar su lugar correspondiente ahí empieza una conexión ahí empieza una transmisión y si él ve que la persona sigue en esa postura de querer cumplir los propósitos divinos y no los suyos propios él empieza a abrir una un canal una fuente de flujo espiritual de bendición de transmisión de poder de autoridad de revelación de luz sin límites el eterno quiere influir sobre el mundo y lo hace a través de los adoradores Yeshua es el adorador número uno él es ungido como el sacerdote según el orden de mal que cede que en el cielo está adorando a Dios ahora día y noche está adorando 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 a Hashem y como adorador él es el gobernante del mundo los adoradores son los canales por medio de los cuales el infinito manifiesta su autoridad en las esferas inferiores el adorador es el adorador es medio del cual el creador influye sobre el contorno alrededor del adorador de la misma manera como satanás podía dirigir el mundo a través de Yeshua por una adoración el eterno vamos a decirlo de otra forma satanás es un imitador y es un hurtador él está intentando de jugar a Dios en su en su mundo Hashem lo ha puesto ahí le ha dado permiso para eso y tiene una tarea y está sirviendo a Dios para cumplir los propósitos divinos también es un ángel rebelde pero tiene su su lugar Hashem le ha dado esa posición entonces él imita a Dios y como Hashem quiere adoración satanás también lo quiere porque sabe que a través de la adoración puede influir sobre la persona y a través de esa persona puede influir sobre otras personas es decir si Hashem logra encontrar a un adorador de verdad esa persona va a ser un punto de conexión divino por medio del cual el infinito el padre celestial pueda transformar el mundo los adoradores son los que transforman el mundo y el reino de Dios no es una cosa estática nuestro Dios no es un palo no es una piedra no no es un Dios de los dioses falsos que no escuchan no ven ni oyen ni hablan sino es un Dios muy activo y el reino de Dios está avanzando con fuerza y los que entienden este principio dejan sus propias actividades y se se juntan con las actividades del reino de Dios se someten al reino y empiezan a ver como los ángeles toman iniciativas el eterno está tomando la iniciativa para sanar enfermos para levantar a los muertos para liberar a los oprimidos para abrir los ojos de los ciegos para dar buenas nuevas a los pobres para dar soluciones a los que sufren necesidades es el reino de Dios que toma la iniciativa a resolver los problemas de las personas es Dios quien quiere ayudar a los hombres y lo hace a través de los adoradores y los que son adoradores se someten al reino y empiezan a ver como Hashem se está moviendo no estamos adorando a un Dios muerto sino a un Dios vivo y activo y el problema de las de las pocas intervenciones divinas en nuestras vidas son causados por la falta de sometimiento voy a repetir esa frase o ese pensamiento la falta de intervenciones divinas en nuestras vidas es por causa de la falta del sometimiento en nuestras vidas no vemos el brazo poderoso de Dios porque no nos sometemos a su voluntad el que se someta a la voluntad de Dios verá la mano poderosa divina el que no busca sus propios intereses verá los intereses divinos cumplidos en su alrededor y los intereses de Dios es ayudar a las personas por eso Hashem está buscando adoradores no mendigos porque a través de los adoradores él puede seguir gobernando a través de los mendigos él puede suplir una necesidad pero luego el mendigo se va porque ya se satisfizo y ya no le interesa más a Dios porque Dios le cumplió el deseo que tenía y ya ya no busca a Dios más entonces para qué buscas a Dios para ti o para él ¿para qué te acercas a tu creador a tu padre celestial para dar tu vida para vivir para él o quieres que él viva para ti quieres que Dios cumpla tus deseos o quieres cumplir los deseos de Dios el que quiere cumplir los deseos de Dios los va a cumplir si tú haces de la voluntad de Dios tu voluntad él hará de tu voluntad su voluntad así está escrito en el Pirkeiabot con otras palabras somete tu voluntad a Dios dile no se haga mi voluntad sino la tuya y cuando tú tengas esta actitud de adoración de adorador de no buscar nada propio fuera de él nada propio que no esté en constante consulta con su espíritu tienes esa actitud todo lo que yo hago todo lo que digo todo lo que pienso todas las acciones las decisiones que yo tomo no las tomo por mi propia cuenta sin consultar con la voz de Dios en mi corazón siempre tengo una actitud de buscar qué es lo que tú quieres padre qué es lo que tú quieres que yo haga ahora cuál es tu palabra en esta situación qué es lo que tú haces ahora no estoy buscando Dios para que él haga lo que a mí me parece o a las personas si tengo este cambio de actitud voy a ser muy útil en su reino pero si tú vienes a Dios con tus propios intereses vamos a tener problemas en las comunidades todo el tiempo de dónde vienen las luchas entre hermanos de los intereses personales por qué hay conflictos entre matrimonios en matrimonios entre esposo y esposa porque no nos casamos para dar sino para recibir para qué te casaste para que mi esposa cumpla mis deseos necesidades para que mi esposo sea la respuesta a mis preguntas o vamos a decir para que mi esposo supla mis necesidades para eso te casaste si tú te casas con esa actitud vas a tener problemas en tu matrimonio y la gran mayoría de los problemas en los matrimonios es precisamente por esto y yo digo la única razón por la que hay problemas en los matrimonios es esta que estás buscando tus propios intereses no los intereses del otro no los intereses de Dios para tu matrimonio te casaste para ti no para Dios lo mismo te entregas a Hashem haces tebilá entras en las aguas te entregas al Mesías para que Él te haga feliz estás totalmente errado si te entregaste a Dios para ser feliz apaga y vámonos no entendiste nada porque tú sigues siendo tu propio Dios no tienes a Hashem como tu Dios tú eres el objeto de tu foco de tu vida yo quiero ser feliz Yeshua dice el que no se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo te entregas a Dios para hacer su voluntad no la tuya entras en las aguas para morir de ti mismo y ser un siervo de Dios ser un ministro divino ser un adorador ser un canal de bendición para el mundo quieres ser un adorador o quieres ser un mendigo aquí hay 71 conexiones y en algunos hay varias personas hay más de 100 personas aquí yo me atrevería a decir que más del 80% de los que están aquí están aquí porque buscan a Dios por sus propios intereses y cuando tú sientes que Dios no suple tus intereses o este grupo o estos maestros ellos no me dan lo que a mí me gusta ya me voy y voy a buscar a ver si hay otro que me pueda suplir los que me puedan hacer cosquillas en los oídos porque yo quiero que se me se me llene el deseo de mi corazón muchos buscan a Dios por eso Dios es muy misericordioso tiene mucha compasión y Él puede ayudar a las personas que tienen problemas Yeshua sanó a mucha gente que luego no caminaba con Él no se entregaba a Dios buscaban la sanidad buscaban la liberación de un demonio fueron liberados fueron sanados pero luego no buscaban al reino de Dios no se sometían al reino y se murieron y posiblemente muchos perdieron sus almas ¿por qué? porque no entendían no entendían el por qué estaban vivos no entendían por qué habían sido creados no entendían que tenían que servir a Dios y no tener a un Dios que me sirva a mí eso es tener un ídolo los ídolos son dioses que me sirven a mí lo tengo en mi en mi bolsillo lo pongo en la estantería y que me sirva a mí mis propósitos esos son los ídolos los falsos dioses los que suplen mis necesidades ¿quieres ser feliz? ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿o quieres hacer Dios feliz? ¿quieres que Dios sea feliz contigo? ¿quieres que Él diga este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia sobre ti? ¿quieres que te diga buen siervo y fiel sobre poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor ¿quieres que te diga eso? deja de buscar tus intereses busca Dios por Él por no por ti entregale dile si yo puedo ser útil para ti tómame utilízame te entrego todo te entrego mi cabeza mi boca mi dinero mi tiempo mis intereses todo te lo sacrifico si tú a ti no te gusta lo que hago no lo voy a hacer más si no te gusta como uso mi dinero no lo voy a usar así dime cómo administro el dinero cómo administro el tiempo cómo administro mi teléfono qué debo hacer con mi tiempo libre dime tú qué quieres que yo haga quiero ser tu siervo a partir de ahora tú no vas a ser mi siervo yo voy a ser tu siervo tú vas a ser mi dios así quieres acercarte a él entonces te digo eres un buen candidato para ser adorador estás saliendo de los párvulos entrando en la primera clase de los discípulos ya no eres bebé el bebé solo piensa en sus propias sus propias necesidades cuando tiene hambre grita porque no hay otro mundo para él yo 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 como el gato tenemos aquí un gato bueno tenemos una gata que le hemos hecho un contrato teníamos palomas aquí en el tejado y no nos gustaban las palomas porque hacen mucho mucha suciedad y había una gata que estaba dando vueltas por la casa y digo vamos a hacer un contrato con la gata y le dijimos al gato a la gata pues si tú mantienes el tejado sin palomas te vamos a dar de comer todos los días menos el shabbat entonces la gata firmó directamente el contrato sin problema pero el problema es que hay una gata entonces vienen gatos y luego vienen gatitos y esa gata ha producido veintitantos es una fábrica y ahora produjo cinco y me encargué de tres porque es demasiado y se queda con dos y uno de ellos es muy valiente ahora se está haciendo un poco mayor y están en el tejado aquí fuera yo estoy en el piso de arriba ahora mismo y no pueden quedarse ahí toda la vida tienen que bajar y no queremos darle de comer a tres gatos con uno es suficiente que los dos se vayan por ahí a buscar la vida entonces la gata baja ahora le estamos dando de comer no arriba porque se lo comen los niños le estamos dando de comer abajo para que la gata baje y que los niños los gatitos también bajen a comer abajo entonces uno de los gatos es muy atrevido y pienso que es un macho muy atrevido muy muy guerrero y él ya bajó con su madre y están comiendo abajo pero la la que se quedó ahí arriba que es una gatita yo creo que es una gatita muy muy tiene mucho temor y habla mucho y cuando la madre y el niño se va por ahí ella se queda en el tejado y no se atreve a saltar abajo y está diciendo eeuu 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 y digo será será un gato que habla portugués porque en portugués yo es eeuu yo y está y está mirando a su mamá y su hermano comiendo abajo le dimos de comer ahora después del shabbat y ella está en el tejado mirando abajo y los demás comiendo ahí abajo y ella tiene unas ganas de comer impresionantes y no se atreve a bajar y dice eeuu 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 todo el tiempo diciendo yo 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 y digo así soy con Hashem solamente buscando mis propios intereses eso es como ser niño los bebés si tienen hambre gritan si tienen popó gritan si tienen hipo bueno si tienen alguna molestia en el estómago gritan si si algo les molesta gritan y quieren que se resuelva su problema no lo exigen pero están mal y expresan su descontento de la vida y eso es ser bebé vas a seguir siendo bebé toda la vida con Hashem o vas a crecer a ser maduro no es malo ser bebé pero es mejor crecer hay un tiempo para ser bebé pero hay un tiempo también para crecer y entender las cosas para que ese bebé pueda vivir tiene que haber una madre que le dé comer que sacrifique su tiempo sacrifique su dinero su atención sus propios intereses la madre tiene que sacrificarse por su niño para suplir sus necesidades cuando uno va creciendo en el reino se da uno cuenta que yo no estoy aquí para que Hashem me supla mis necesidades eso es un biproducto es un subproducto busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas o serán dadas por añadidura Mateo 6 33 lo debes saber de memoria que buscas el reino de Dios que significa el reino cuando Dios gobierna es el que toma el control y manda sobre mí incluso sobre mis pensamientos si yo me someto a su reino y su justicia a las cosas que él manda entonces me va a dar todo lo que él necesite y te digo una cosa la felicidad es un producto de estar dispuesto a morir de uno mismo si quieres tener un matrimonio feliz tienes que dejar de buscar tus propios intereses y buscar los intereses de tu cónyuge pero ante todo los intereses de Dios si los dos buscan el interés de Dios para el matrimonio habrá un matrimonio feliz pero esa no es la meta la felicidad es un subproducto la meta es cumplir la voluntad de Dios esta es mi comida que haga la voluntad de Dios esto me satisface esto me llena incluso si no tengo que comer con mi boca hay algo que me está dando satisfacción y me está llenando mucho más que la comida del plato que tengo adelante la voluntad de Dios esta es mi comida así habla un adorador el padre busca adoradores tú quieres ser uno de ellos quieres ser un adorador entonces no te va vamos a hacerle decirlo de otra forma en lugar de venir de venir a Dios para que Él supla tus necesidades vas a venir a Dios para cumplir la misión de un adorador de exaltarle de bendecirle solamente porque Él es Dios y ahí déjalo ahí y cuando tú tienes esa actitud de querer darle a Él su lugar de ser tú Dios Él toma la iniciativa de protegerte alimentarte sanarte dirigirte bendecirte pero si tu foco se desvía hacia estas cosas ya pierdes el hilo de ser adorador me explico mi interés es Él su interés soy yo si tú te interesas por Él Él se va a interesar por ti si tú te interesas por Él para que se interese por ti ya te desviaste te va a probar tú vas a bendecirle vas a dar el diezmo vas a orar ser fiel en la lectura de la Biblia todos los días vas a ser fiel 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 entonces me dices muy bien veo que me estás amando ahora te voy a hacer pasar por una prueba a ver si me sigues amando te voy a quitar esto voy a hacer que te suceda esto a ver si vas a seguir leyendo la Biblia todos los días voy a hacer que tengas problemas económicos a ver si sigues dando el diezmo te voy a probar a ver si realmente tu amor que me has declarado es verdad voy a probarte sobre poco fuiste fiel sobre mucho te pondré si no fuiste fiel en lo poco no vas a ser fiel en lo mucho si no fuiste fiel con el dinero como vas a ser fiel con los dones espirituales Hashem te va a probar si realmente le amas si le obedeces con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas y si él ve que tú eres fiel en las buenas y en las malas te va a promover a otro nivel muchos aquí no han pasado la prueba por eso están sufriendo busca conmigo voy a proyectar aquí un versículo eso está en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 y te acordarás de todo el camino por donde el eterno tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte probándote probándote a fin de saber lo que había en tu corazón si guardarías o no sus mandamientos cuando me va bien voy a servir a Dios cuando me va mal voy a seguir sirviendo a Dios te ha traído por este desierto para probarte humillarte y probándote a fin de saber lo que había en tu corazón es en las pruebas donde se muestra quien soy cuando hay presión sobre un limón sale lo que hay dentro cuando hay presión sobre mi vida sale lo que hay en mi corazón Hashem manda la pandemia de la corona del COVID-19 para poner un poco de presión sobre el mundo para saber lo que hay en el corazón de las personas el COVID-19 revela quienes son las personas cuál es la reacción de las personas bajo esta presión divina y te humilló y te dejó tener hambre mira lo que dice aquí te dejó tener hambre Dios quería que tú tuvieras hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no sólo vive de pan sino que vive de todo lo que procede de la boca del eterno versículo 16 en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido para humillarte y probarte para finalmente hacerte bien finalmente hacerte bien si tú estás pasando por pruebas si estás pasando por dificultades en la vida no lo veas como un fracaso el eterno te está probando si eres fiel en los momentos de crisis si eres fiel en los momentos de problemas entonces vas a ser fiel cuando te vaya bien en la vida es mucho más fácil caer cuando uno esté en felicidad con riquezas con honra y gloria y las cosas van bien muy fácil caer muy fácil olvidarse de Dios pensar que las cosas me van bien y yo puedo hacer las cosas sin consultar con él y empiezas a ser orgulloso y caes y Hashem no quiere que caigas cuando estés con mucha bendición y la corrupción es muy fácil que venga una persona con bienes y con privilegios en la vida entonces Hashem está probándonos está haciéndonos pasar por problemas porque ahí es donde se forja el carácter ahí es donde se crea el adorador tienes que soltar tus propios intereses soltar el buscar las cosas que a ti te agradan tienes que buscar las cosas que agradan a Dios si cambias esto estás en el primer nivel para ser adorador y cumplir con los propósitos divinos no solamente para ti sino para mucha gente que te rodea ahora hemos repetido la misma idea treinta mil veces y en muchas formas es tiempo de tomar decisiones tiempo de cambiar actitudes tiempo de entender las cosas tú quieres tú quieres ser adorador quieres ser la respuesta a una demanda divina quieres ser aquella persona que diga eme aquí envíame a mí o quieres mandar a Dios que te solucione tus problemas cómo vas a tener tu relación con Hashem a partir de ahora a mí no me interesa mucho seguir con gente que busca sus propios intereses porque mientras que les podamos suplir sus intereses sus deseos van a estar con nosotros y el día cuando sienten que no están recibiendo lo que desean se van para mí los condicionales no son no me dan mucha alegría digámoslo así yo estoy buscando a ver donde hay alguna persona que esté dispuesto a sufrir por su fe sufrir si tú estás aquí para huir del sufrimiento vete a otro lugar pero no te prometo que vayas a ser libre de sufrimiento lo contrario tenemos que encontrar el camino en el sufrimiento que da satisfacción juntamente con Hashem y nos podemos gozar de nuestros sufrimientos esto es grande gozarse de los sufrimientos sabiendo que el sufrimiento produce algo tan hermoso un niño tan bello va a salir de esto que estoy feliz por poder sufrir porque sé lo que va a producir entonces no voy del sufrimiento si tú estás aquí para dejar de sufrir has llegado a un lugar no correcto pero si has venido para hacer la voluntad de Dios estás en el lugar correcto quien quiere hacer la voluntad de Dios quien quiere cumplir con la misión divina de tu vida si alguien me hubiera hablado así cuando yo era niño cuantos problemas hubiera evitado en la vida pero gracias Hashem que ahora podemos escuchar estas palabras tú puedes escuchar estas palabras realmente cambiar el chip entregate totalmente entrega tu corazón busca el reino de Dios y su justicia y él se encargará de las cosas que son importantes todas las demás cosas el comer arroparnos tener la suficiente todo lo suficiente suficiente para vivir el mundo busca todo eso pero los siervos de Dios no buscan eso lo reciben como abono porque buscan algo mucho más importante los intereses divinos padre estamos aquí para buscar tu rostro tus intereses y queremos juntar nuestro corazón a estas palabras de nuestro maestro nuestro rabino el que decimos que él es nuestro señor no se haga mi voluntad sino la tuya queremos seguir ese ejemplo queremos seguir las pisadas de Yeshua si es posible que yo no tengo que sufrir tanto bien pero si tengo que hacerlo estoy dispuesto a sufrir no se haga mi voluntad de huir del sufrimiento sino tu voluntad no estamos buscando nuestra felicidad no te pedimos que nos hagas felices porque tú tienes más interés que nosotros en que seamos felices tú tienes más interés que nosotros en que tengamos nuestras necesidades suplidas porque tú eres nuestro padre enséñalos enséñanos los principios de tu reino pido que estas palabras mías torpes puedan tocar los corazones de mis hermanos y de los que no son hermanos que fingen ser hermanos que no nacieron de nuevo que están aquí pido que toques los corazones de estas personas pido que haya arrepentimiento y entrega verdadera que hay un seguimiento un discipulado correcto libéranos de los conflictos causados por los que buscan sus propios intereses enséñanos a construir con los verdaderos adoradores enséñanos a ser adoradores padre enséñame a ser un adorador ás j oh 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 Gracias por ver el video.